¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Oigan, hablo bajito porque es muy temprano aquí en mi casa y todo el mundo está dormido. Como pueden ver en el título del video, hay demasiadas, demasiadas cosas que quiero contarles. Entonces, ahorita poco a poquito vamos a ir resolviendo dudas que a lo mejor yo sé que ustedes tienen y que les quiero contar. Por lo pronto ya amanecimos tempranito, ya tenemos una cita temprano y vamos a empezar a hacernos de desayunar porque nos tenemos que arreglar para irnos. Así que, ¡bienvenidos al video del día de hoy! Oigan, y para acá ya no terminamos de arreglar la cabellita, ¿no? Porque precisamente vamos a ir a arreglarnos la cabellita y así se ve el outfitcito. Lo que nunca han visto ni esperan ver, Sofía con zapatos casi no usó. Tengo mucho tenis, me gusta hacer mucho tenis, pero me gustó como se veía con zapatitos. Hay que darle la vuelta a todo el guardarropa. Así que, ¡nos vamos! Oigan, acabo de llegar a una plaza porque hagan de cuenta que el lugar a donde voy a ir es un lugar nuevo. Ahorita les explico eso. Pero el punto es que no tiene estacionamiento y el lugar donde está es una zona súper roja que se roban autos. No es una zona como fea de la ciudad, no. Al contrario, es una zona muy bonita y por lo mismo hay muchísimo robo de autos porque la gente deja, hay muchas oficinas, hay muchos como restaurantes y la gente deja sus carros, pues, sobre las avenidas, sobre las calles alternas. Entonces se da muchísimo la robadera de carros. Ya ahí le robaron un carro a mi cuñado, el papá de la Nasophis, hace muchísimos años. Y digo, es muy difícil que una camioneta, simplemente he dicho en la agencia, es muy difícil que abran y que corten corriente y que prendan la camioneta y se la lleven. Pero ya con que me roben, o sea, saben, los rines, los espejos, o que me peguen un susto, me la rayen o algo, ya con eso. Entonces prefiero dejarlo en una plaza y tomar un Uber para llegar al lugar. Si me doy a entender, un Uber es un taxi, un carro de sitio. Entonces, la verdad es que prefiero como que gastar en eso, arriesgarme que me lo vayan a hacer o la camioneta, vean. Así que bueno, lo vamos a dejar en esta placita, que me queda como a unos 3 minutos en carro, pero caminando son como 15 minutos, entonces tampoco me quiero ir caminando porque a mí me arrebaten la vuelta. Ay, no, ¿qué les digo? Este, es una parte que la verdad a mí no me gusta como que... Pues sí, es una parte triste, pero pues... Es una realidad al final del día. Así es esto. Pero antes de pedir nuestro Uber, vamos a llegar por un cafecito. Bueno, llegamos muy a tiempo. Les digo que ahorita estoy aquí en la placita, me compré un cafecito y ahorita ya vamos a tomar nuestro Uber para que nos lleve a la estética. Oigan, yo sé que ustedes van a tener duda y me van a preguntar, las personas que ya me siguen de hace mucho, que por qué no me fui a hacer el cabello con Dani. Yo antes, bueno, siempre me... Bueno, me echo el cabello en muchos lugares. Porque siempre me gusta como que estar buscando cosas diferentes, probar algo nuevo, yo estoy muy a favor de eso. Y últimamente me he estado haciendo el cabello con Dani, al cual siempre se los recomiendo porque es excelente, es un máster en lo que hace. Y me gusta mucho cómo me arregla el cabello. Me lo arregló hace como... Lleva hace como ocho meses, más o menos. Lo que nada es que me hice un efectito. Vean, ya no traigo absolutamente nada en la cabeza. Y quedé muy contenta, pero una amiga me recomendó este nuevo lugar al que voy a ir. Y les digo, siempre me voy a estar como que explorando, buscando otras opciones. Digo, no, hay como que un contrato de exclusividad. Tan es así que este nuevo lugar yo no lo voy a mencionar. Porque luego también se me confunde mucho y me dicen, ay, pues sí, como te están pagando, como te lo regalan, no tienes que mencionar. No. Cuando yo iba con Dani, yo pagaba el 100% del costo de mi servicio. Y yo se los recomendaba porque creo que también es súper importante el reconocer el trabajo de la gente. Y cuando a mí algo me gusta, yo lo recomiendo. O sea, me paguen la mención, no me paguen la mención. Nada. O sea, yo se los recomiendo. Es el caso de muchísimas cosas que yo les recomiendo aquí. Y es el caso de Dani. Yo pagaba el 100% de mi servicio. Y se los recomendaba porque en verdad es muy bueno su trabajo. A este nuevo lugarcito que voy a ir, de igual manera, yo voy a pagar el 100% de mi servicio. ¿Se los voy a recomendar? No. No creo. Probablemente ustedes me van a ver el cabello a ver qué tal me queda. Si vuelvo a regresar a ese lugar, hasta entonces se los recomendaría. Sí tengo que decir, quiero volver. Quiero volver a hacerme el cabello ahí para podérselo recomendar. Antes de eso, vamos a omitir la recomendación porque no podría decirles, sí, vayan, porque tendría que ver cómo se comporta mi cabello, cómo se va oxidando el color. O sea, muchas cosas, muchas cosas, ¿saben? Y con Dani yo lo tenía como que 100% comprobado. Y es por eso que yo me atreví a recomendárselos. Este nuevo lugar, no. Hasta la segunda vuelta, que regrese a hacerme el retoque, se los va a recomendar. Si es que me gusta cómo me queda, le digo, chequeé su página. Los trabajos están muy padres. Mi amiga trae el cabello muy padre. Y les digo, ¿por qué no un cambio? Los cambios son buenos. Así que en esas andamos. Ahorita ya les contaré un poquito más. No les voy a poder grabar muchísimo dentro del salón porque, pues, no sé. No se vayan a incomodar las chicas. Oigan, ya llegamos y estamos esperando aquí como un salóncito privado. Aquí llega la chica. En esta cuenta ya hay confianza. En esta cuenta ya hay confianza. Y podemos aparecer como sea. Ya me empapelaron la parte de arriba porque es la parte de mi raíz, que es mi tono natural. Que es lo que más trabajo, cuesta decolorar. Lo que más tarda. Y lo de abajo, como ya está decolorado, pues, una vez que se decolore esto, empiezan con esto para que decolore parejo y en diferentes volúmenes. Ya más o menos les entiendo porque, pues, tengo tanta cosa que me hago en el cabello. Pero, ahí vamos. Ya salimos. Ahorita les muestro el cabellito. Solo que salí queriéndole dar un mordisco al volante de la camioneta del hambre que tenía. Pero, por fortuna, nos trajimos estas rueditas de arroz. Así que, todo bien. Ahorita déjenme seguir manejando y les cuento más. Vean, por acá ya llegamos y vean, estábamos muriendo de hambre. Tenemos verduritas, carnita y abótete. Oigan, por acá acabamos de llegar. Ya comimos, ya les mostré. Estuvo súper deli la comida y ahora es hora de mostrarles cómo es que quedó mi cabellito. Espero que estén preparados. Así que, adelante con las imágenes del cabellito. Oigan, y por acá les quiero venir a platicar algo rápidamente. Yo sé que ustedes constantemente me están preguntando Sofi, recomiéndanos algún perfume rico. ¿Cuáles son tus perfumes favoritos? Haznos como que un video de tus perfumes favoritos. Niñas, yo no sé qué están imaginando, pero para mí los perfumes es algo, un lujo porque no son nada económicos. Al menos aquí en México los perfumes obviamente originales son súper costosos. Así que yo solamente tengo como que uno, dos. Para mí es un lujo como que tener muchos perfumes. Es un lujo que no me puedo dar. Pero el día de hoy les vengo a presentar una marca con la que he estado trabajando. Ya llevo varias semanas probándolo y me atrevo a traérselos y presentárselos que es esta marca llamada Dosie. Desconozco si la estoy pronunciando bien. Según yo busqué y así se pronuncia. Y les quiero venir a platicar un poquito acerca de esto. Y bueno, por acá les quiero hablar un poquito más acerca de la marca Dosie que recientemente acaba de llegar a México con una extensa gama de aromas inspirados en los perfumes más icónicos que conocemos de toda la vida. Vean nomás si efectivamente la calidad del producto así tal cual lo ven el botecito ustedes ven que ya está un poco usado porque lo he estado usando y puedo decirles que la fijación y los aromas están deliciosos y lo mejor de todo es el precio. Mientras un perfume original ronda entre los 50 a los 300 dólares aquí en México Dosie está manejando fragancias de hasta 35 dólares con regreso gratuito si es que no te compensen los olores que escogiste y de igual manera a partir de 3 botes te hacen un 25% de descuento tiene envíos a muchísimos países por aquí les voy a estar dejando la información para que vean y lo chequen y de igual manera pues en la cajita de información van a encontrar todos los links directos muchísimas gracias Dosie por haberme enviado déjenles muestro déjenles muestro la otra fragancia que también me envió vean nomás ambas están deliciosas así que si de perfume se tratan ya saben aquí les voy a dejar toda la información para que vayan y lo chequen porque realmente vale la pena darle una revisada oigan y la verdad estoy feliz además con el resultado de mi cabello se siente delicioso se siente súper bonito el color me fascinó demasiado ya estoy un poquito derretida de la cara hace ratito vamos a tener una cenita y ahorita me voy a dar una manita de gato me voy a arreglar un poquito más el cabello porque creo que los chinos ya se me bajaron pero estoy muy feliz les digo más adelantito si regreso que lo más seguro es que sí voy a regresar ya les paso todo el dato el dato para que las chicas que estén en Guadalajara también se puedan dar una visitadita por allá pero me encantó demasiado oigan y por acá les quiero venir a contar que las chicas que me hizo el cabello me felicito muchísimo por la manera en la que tenía mi cabello que lo tengo súper cuidado súper hidratado sabemos que las decoloraciones necesariamente maltratan tu cabello pero esta vez wow sentí mi cabello súper diferente y les vengo a pasar mi rutina de cabellito que seguido me la preguntan por fin encontré el shampoo Joico que se acuerdan que estuve batallando para encontrarlo porque he estado como que con mucha escasez yo lo consigo en Amazon así tal cual lo pueden encontrar este buenísimo me gusta muchísimo y lo mejor de todo es que vean hace que es violeta y hace que el 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 tu cabello teñido dure más bonito porque las chicas que se lo tienen de rubio me van a dar la razón ser rubia es trabajo de tiempo completo tenemos que estar matizándolo todo el momento en todo momento para que no se nos hagan como visos amarillentos o visos rojos así que este me viene súper bien porque hace que mi cabello se mantenga en un tono muy bonito y más ahorita que lo traigo pues más clarito no maltrata es libre de sulfatos de sales este buenazo me gusta mucho así encuéntrenlo en amazon después me lavo el cabello y como acondicionador o sea dentro de de la regadera me pongo este tratamiento de argan de aceite de argan que lo pueden encontrar en kire que la verdad define mi cabello es 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 ondulado pero le echo tanta cosa que ahorita mi cabello ya es grifo y oh por dios volví a recuperar este cabello ondulado bonito gracias a este tratamiento y si tú lo tienes lacio pues se va el free si tú lo tienes chino recuperas tus chinitos naturales me encanta demasiado este lo pueden encontrar obviamente en kire de igual manera de la misma línea vean después de que salgo de bañarme y tengo el cabello húmedo pero ya fuera de la regadera me pongo este tratamiento en crema que se deja en el cabello es como una crema para peinar por así decirlo que de igual manera ustedes no saben cómo le quita el freeze a mi cabello está padrísimo aquí ya tenemos un montón de reviews de estos productos para que vayan y lo chequen porque no solamente lo digo yo quien vende malo pero vayan y chequen los reviews de las personas que los han utilizado y nos han dejado sus comentarios y una vez que mi cabello se seca por completo le pongo este tratamiento para proteger hidratar y tratar el cabello este aceitito buenísimo estos tres realmente son mis aliados me han encantado demasiado mi shampoo se los recomiendo y tal vez así que este pues la chica me felicito muchísimo por la manera en la que tenía mi cabello súper hidratado oigan les dije que iba a tener una cenita por favor disculpen a veces les digo que hay que desconectar para poder conectar con las personas que tenemos enfrente no les pude grabar nada les quería grabar esta deliciosa lasaña vean nomás lo que quedó ya no se las puede grabar completas por favor disculpenme pues que andaba yo tan a gusto que se me fue el santo al cielo y por ahí andaba una ensalada ay creo que la ensalada sí se acabó vean sí creo que este arrasamos con la ensalada pero me parece que Iriquita grabó esto en su canal no estoy demasiado segura este lo de la lasaña pero quedó muy deliciosa oigan y por acá ya nos hicimos todo nuestro skin care porque ya va a ser hora de bueno no todavía es muy buena ahora que nos vamos a poner a ver una una serie o algo pero ya nos hicimos todo el skin care vean la carita oigan esta última vez que fui con el dermis les digo que mi dermis es una cosa preciosa yo había sentido que me estaban saliendo como pequitas aquí y en esta parte de la cara y le dije al dermis le dije oiga doctor yo siento que me están saliendo manchas aquí como pequitas dijo no estés inventando lo que pasa es que tu piel se está empezando a limpiar tanto y está recuperando tanto su tono natural que por ejemplo esas que tú tienes son pequitas a lo mejor no las podías ver porque tu cara estaba muy manchada estaba como muy deshidratada este por eso pues no se lograban ver ahora que tu cara está recuperando su tono natural pues realmente esas marquitas de nacimiento pequitas van saliendo no te empieces a obsesionar porque después ya vas a tener la cara súper bien y ahora el cuello no te va a gustar como se ve o ahora dijo empiezan a empezarse a buscar como como defectos que no tienen no tienes pequitas no tienes nada deja de estar inventando cosas así como de ok doctor muchas gracias pero les digo o sea si quisiera sacarme dinero me dice oh si mira ponte esta crema y con eso pero pues no o sea son mis pequitas que con ninguna crema se me van a quitar porque pues son pequitas con las que yo ya nací pero mi cara estaba tan maltratada que no se lograban ver y es normal tener una piel con texturas es una tener normal es normal tener una piel con manchitas es normal es una piel normal ¿saben? así que bueno este hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de grabarlo les mando un besito de quiera que estén y estoy demasiado segura que nos vemos hasta la próxima chau